ya estamos en directo sin que nada buenas a todos como ustedes como podéis ver y estoy al lado de la sitchú pc j 600 vale y la robé de la calle porque realmente está ya no la puedes lo que va siendo comprar por ningún lado no no puedes comprar la mirado vale y en la sitchú pues estaba aquí vale y realmente pues ya ya no está ya hay muchas motos que han quitado y tal y podéis echar un vistazo que igualmente que no está esta moto vale o sea hay aquí aún menos pero estaba en el otro lado aquí aún menos en fin vamos a tener esta moto vale y a ver qué es lo que tiene y demás vale vamos a los santos justos los los justos santos nada le he dicho está la pilla la pilla de la calle vale la pilla de la calle y realmente me gustó o sea es una moto bonita realmente o sea y dije hostia por familia sabes y nada otro trasto que tengo que tunear aparte de que tengo que tunear un montón de trastos pues otro macho a la vista lo llevó y no Para cambiar las luces, me voy a cambiar las luces. No creo que tenga gran cosa esta moto, pero aún así, vamos a ver qué es lo que tiene. Vale, reparo el vehículo. Blindaje 100%. Carrocería. Si pongo paneles de fibra de carbono, realmente ya no tendría nada más que tú nada. Así que igualmente es que me gusta más ponerle el color y demás. Es bonita. Frenos. Vamos a ponerle los de carreras. Motor. Vamos a ponerle el mastocho. Tubos de escape. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el de serie. Tiene escape doble filtro. Y luego escape lateral con filtro. ¿Vale? Esto. Me gusta más esto. Explosivo nada. Chasis. Tiene chasis de serie. Tiene personalizado. Y luego chasis cromado. Vale. Pues personalizado. Guardabarros delantero. Yo lo que tiene. Tiene el de serie. Quitar guardabarros. O delantero de carbono. No. No. El de serie. Claxon. Luce lo cambiaremos en el calmin. Retrovisores. Tenemos los de serie. Y luego tenemos los cromados. Uy. ¿Vale? Vale. Matrícula. Vamos a poner la mía. Lógicamente. Eh. Porta. Matrículas. Porta matrículas. Quitar porta matrículas. Menos mal que no he pagado nada. Por. Sí. Bueno. Sí. Espérate. Ah. No. No. No he pagado nada realmente. Vale. Porta matrículas. Hala. Quitado. Me gusta más. Está más chula. Sí. Eh. Pintura luego. Vender nada. Transmisión de carreras. Turbo tuneado. Ruedas. Vamos a ponerle unas ruedas que estén chulísimas. A ver. Hay unas cuantas aquí que me gustan. Pero que si siempre pongo las mismas. Así que esta vez voy a variar. Ah. Estas también están chulas. Hmm. Estas también las suelo poner. Creo que ya sé cuál ponerle la verdad. Vale. Estoy entre. Dos. Y una de ellas es. O esta. Vale. Y. A ver. ¿Dónde estás? Esta no. Y también la suelo poner esa. Y esta. Esta. Voy a poner esta. Espérate. Aquí voy a hacer otra cosa. Que aquí posiblemente la han combinado. No. No. No le voy a hacer ningún combinado. Le voy a poner las mismas. Vale. Corte la llanta luego. Diseño. Vamos a poner el diseño. Que realmente el diseño. Ya ves tú. Que se ve ahí muy poco. ¿Por qué no? Mejoras. Antibalas. Claramente. Y ya estaría. Eso es todo. ¿Vale? Así que vamos a poner. Faltaría el colorcito. Pintura. Color principal. Sería todo esto. ¿Vale? Que si lo pongo. Quitar el. El guardabarros. Y quitar lo otro. Que sería cromado. Pues ya eso. Ya directamente. Pues ya no se pondría. No estaría. Digamos. No importaría. Ni si ya. Ni cambiarle el color. Ni nada. Y un nacarado. Nunca he puesto una moto con un nacarado. Tío. No. Vale. En fin. No sé cuál ponerle. La verdad. Creo que. Que sí. Voy a hacerle un. Un metalizado. La verdad. ¿Qué color? Tiene el original. Ah. Es esa. Creo que le voy a hacer un metalizado. Ya lo veis. Estoy por ponerle un rojo. Vale. Uf. Espérate. Este. Este. Creo que le voy a poner este. Con un metalizado. Por ahora. Vale. Incluso. A lo mejor el azul este. También quedaría bien. Vamos a probar con ese. Vale. A ver el nacarado. A lo mejor le cambio el rojo ese. Por otro. Porque realmente aquí hay colores súper chulos. Y posiblemente lo cambie. No. Pero tenemos uno más clarito. Que se note el color. Este. Vale. Color secundario. Creo que tiene este color secundario. Vale. La parte de abajo. La parte de abajo es uno clarito. Un clásico. Exacto. Un clásico que sea clarito. ¿Qué color más raro tú? Azul galáctico. Yo esto lo veo semirrojo. Mezclado un azul con. Bueno. Un azulado. Tirando para morado. Con rojo. Esto más de lo mismo. Efecto del nacarado. Es que claro. Así resalta tío. Perfeccion más. Que sea un color más apagado. El blanco escarcha. Vale. Lo tenemos. El emblema donde se quedaría. Ahí arriba. Paso del emblema. Paso del emblema. Y vamos a poner el color de las llantas. Un amarillo. Tal vez. Un morado. Morado. Sí. Te decía más. El morado. Y el humo. Me faltaría. El humo. Que lo voy a poner de color rojo. Vale. Esta moto estaría. Me faltaría luces. Que lo voy a cambiar. Ahí en el carmin. Y así la pruebo y tal. Y quería ver una cosa. Esto del chasis. Al igual lo quito. Me gusta más sin el chasis. La verdad. Si yo quito el chasis. El color. A ver. ¿Qué es lo que queda? No. A ver. No. Me he equivocado. Ah. Vale. Ve. Por lo dejo sin chasis. Vale. Ya está. Lista mi nueva moto. Bueno. No es nueva. Realmente cuando la roba. Se puede decir que es de segunda mano. ¿No? Cuando la roba de la calle. Cuando la roba de la calle. Se podría decir que es de segunda mano. Oye. Me gustaría que se pudiera haber cambiado. Lo que va siendo el color del asiento. Lo pondría o blanco. El color del asiento. O de un color gris. También. Le fuera pegado. O el morado incluso. Vamos a hacer una cosa. Ahí se ve el humito. Pues va tú. Lo pegamos al satito. Incluso lo vamos a pegar. Pero lo vamos a pegar aquí. Es una moto. La verdad. Es que muy bonita. Cuando estaba en la tienda. La verdad es que. No sé si valía. Es que todas creo que valían. 100.000. O pegando de los 100.000. O incluso menos. Pero claro. Como ya la llena está en la tienda. La tienes que pillar de cualquier parte. Eso sí. Tienes que tener la suerte. Pero la suerte de encontrarla por la calle. Ahora mismo. O en tal caso. A lo mejor. Un día la ponen. En los concesionarios. Tanto. Por ahora. En el de. Al lado ese. Que está en un edificio. Al lado de Pegasus. Que está al lado de. O sea. Este de aquí. ¿Vale? Que hay un edificio aquí de Pegasus. Por el Pegasus. O sea. Este concesionario. Creo que no ha puesto. Creo. Creo. No estoy muy seguro. De que no han puesto todavía ninguna moto. Creo. Que no han puesto todavía ninguna moto. A lo mejor sí. ¿Vale? Pero. Creo que no. No estoy muy seguro. Así que dudo que pongan. Una moto como esta. Ahora. En el. Claramente. En el de Simeón. En el concesionario de Simeón. Seguramente que sí. Lo tengan poner. Y le voy a poner la luz. De color roja también. Roja. Que quede bonita. Que pegue con el color que tiene la moto. En esta moto. Podrían haberle cambiado más cositas. No sé. La luz. O sea. No sé. Más cositas. Modificar. Sí. Pc. J. 600. 600. A ver si el deseo es que me hace caja. ¿Sí? Faros Roja Ahora sí Yo me pasé Ah, sí, sí Me pasé por el camino ayer Pues nada Moto tuneada Ya tenemos la motita Tuneada Me quedaba bien Vamos a A poner a tope Vamos a ir a tope con ella A ver qué velocidad coge Claramente no es de las más veloces Porque hay unas motos Que realmente son veloces Tipo esta última que pusieron Eh Cuada sería más Luego está La GD en turbo A ver que hay unas cuantas GD en turbo Creo que son tres motos que tiene turbo La eléctrica también es una Que creo que es veloz O sea La Shinobi Vale Antes no me salía el nombre Y por eso he dicho Esa de las nuevas Que pusieron La Shinobi Es veloz Es veloz No cuesta lo suyo También Cuesta un montón de dinero Pero esta no es de las más veloces Eso sí Es bonita No tenía prevista comprarlo Pero como quitaron luego ya el Lo quitaron desde el Lo que va siendo El este del móvil Ya lo podías comprar Entonces Bueno Pues cuando salga ya la compraré Digo La robaré Ya está Así En fin No sé si llevarla allí Donde la tenía Que lo voy a cambiar de sitio Todo Todas las motos La verdad es que salto Voy a pegar O si no Hostiazo Vamos Hostiazo Y salto a la vez Con otra moto Yo sé que Lo salte Me colé Ala Metida en el caraje Me la cambié de sitio Y ya tenemos Moto Moto Nueva tuneada Ahí está La Shinobi Tío La Shinobi Ahí está la otra Esta también la tuneada hace poco También Está ahí en el canal O sea Todos estos los tuneada hace poco Vale Salgo ese de Benis Que lo tenía que hacer ya tiempo En fin Ala Me voy a despedir aquí Al lado de mi Shichu Vale Y espero que se Espera Me gusta más así Ala Aquí Perfecto Pero nada Yo me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado De ser así Pues ya sabéis Suscribiros y video más Hasta la próxima Adiós